Hay un libro que se llama Paloma, que cuenta la historia de una bailarina de ballet que tiene un trastorno bulímico. Con ella, pues con la autora por supuesto, estuvo conversando Gilberto Valencia. Laura, un saludo para usted y para todas las personas que nos ven a través de sus pantallas. Seguimos recorriendo los pasillos de la Feria Internacional del Libro, buscando el mejor contenido para mostrarles y ponerles en contexto de lo que se está ofreciendo en esta versión de la Feria Internacional del Libro 2024. Con nosotros se encuentra una invitada muy especial, ella es Ana Restrepo, la escritora del libro Paloma. Hola, no, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por darle la oportunidad a Paloma y por abrir las salas de este hermoso libro. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos ofrece tu libro? Bueno, Paloma es la historia de una chica que como cualquiera tiene que vivir un montón de situaciones, pero estas son un poco más fuertes. En el libro tratamos la violencia intrafamiliar, la bulimia, las relaciones tóxicas. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro? ¿Experiencias personales? Sí, pues es una autoficción, tiene mucho de mi historia, pero también tiene la historia de muchas personas que conozco. Se construye un personaje a raíz de todas esas historias y vivencias que tienen que surgir a lo largo de la vida de otras mujeres. Y bueno, la idea era esa, buscar cómo darme voz a mí de todo lo que había callado y cómo darle voz a tantas personas que conozco que ya necesitaban salir. Entonces, según entiendo, tú eras un pajarito dentro de una jaula. Podría uno pensar que sí, la paloma es una imagen de libertad. Entonces, digamos que juego con la metáfora de que esa paloma que debería estar libre está encerrada en una jaula. Y pues la jaula obviamente no es real, sino que es metafórica. Bueno, muchas gracias, Ana. Los invito para que conozcan este maravilloso libro y se atrevan a indagar un poco más sobre él. Sigan con más en RTBC Noticias de Señal Colombia, la señal de la paz.